holi boli cuchis como van espero que se encuentren muy bien estamos dejando la ciudad de nazik y sin querer queriendo tuvimos una noche de terror caímos en un hotel de 10 estrellas en el hotel de 10 zancudos madre mía que no nos dejaron dormir a ese de las 4 de la mañana yo estaba suplicando al bombonchito salir de ese hotel pero teníamos que esperar dos horas más hasta que sale el sol así que salimos de nazik a las 6 de la mañana tuvimos la dicha de ver un hermoso amanecer sobre carreteras a pesar de la experiencia en este hotel todos estamos con buena actitud para este viaje muy largo nos dirigimos hacia badam son casi 12 horas de viaje lograremos completar la ruta quédate a ver el desenlace de esto hoy día básicamente mico y si les voy a mostrar cómo es viajar por carreteras normalmente pues no hago vídeos cuando estoy viajando sino cuando llego al lugar la idea principal también es que al momento de llegar un jole descansemos un día completo porque tengo que trabajar tengo que ponerme al día con los vídeos desayuno claro que sí viajando con el sol de testigo y un tenedorcito señora por favor mi hermano está con cara de me ha picado el zancudo que semanita linda querida y adorada y gracias por atender yo me encargo de darle la comida amigo un buen chito cuando estamos viajando mamá se encarga de picar las frutas ahorita son como las 8 de la mañana salimos muy temprano este sería como un snack aunque queremos desayunar ahora frutas pero igual de todas maneras vamos a tratar de parar en un restaurante antes de salir de este estado cuchis que es este majarastra queremos entrar nuevamente a un viñedo porque en el vídeo anterior logramos ver el viñedo en la noche y hay muchos niños por aquí el solcito ay no me diga yo pensando que nos iba a acompañar todo el día a ver vamos a salir un ratito para ver los sombríos aquí que será que será cebollita 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 que belleza cebolla lista lo que no te gusta que dice que huele y mi boca apesta vamos a posa como nunca has visto una cebolla como si no a ver a ver a ver a ver otra otra cara otra cara hay cebolla cebolla no me caigo y ya hay un pozo aquí a esta es la máquina que los granjeros un motor el gobierno la electricidad gratis a las granjas en algunos estados es gratis y en algunos estados a estados un monto cierto como digamos 10 dólares mensual o 5 dólares mensual 10 es mucho mensual tu gasta lo que quieres el gobierno prácticamente apoya a los agricultores cuando tenga mucha crítica a ver para que tenga el riego de gota este es de gota no ve y dónde está el hueco y todo ya no me sabía eso no me la sabía este tipo de sistema de irrigación usan donde hay limitación de agua hacha no sabía gota a gota no pierde nada mira solo a la cebolla si tú llenaba toda la granja se inundaba que las cebollas están en fila ok ahora entiendo uno va aprendiendo a qué bonito estar en el campo cierto espero que cuando visite mi tierra mi mamá me pueda llevar a su chacra creo que la última vez que visité la chacra de mi mamá fue cuando tenía como siete años no mami ocho años y de ahí nunca más regresé entramos bañito cuchis afortunadamente así que voy a proceder nuevamente a hidratarme aprendí a palos cuchis que durante los viajes es bueno muy importante hidratarse porque luego te quedaron hay mamán qué pasó todo iba a quedar grabado yo no sea asustado porque escuches me acuerdo que la primera vez me dio una infección en pleno viaje y ustedes no saben horrible horrible quería sentarme en la cabeza el bombón suculento porque ya no sabía que como como horrible en la carretera y no había botica ni farmacia ni nada tenemos que gastar el siguiente pueblo y ahora ya cargue todas mis pastillas e hidratarme lo que pasa es que antes yo no quería tomar agua porque ay voy a estar orinando cada rato y ahora dije no me importa aquí están agrandando la carretera esto es otra cosa también que se ve cuando viajas por carreteras miras el desarrollo del país lo que le falta lo que no les falta lo que pueden mejorar y les digo que viajando con ingeniero civil uno va aprendiendo el bombón pasa aquí la carretera está así asada que le falta esto que lo otro que lo hicieron así tenemos ganas nuevamente de hacer pipí y esta vez es full carreteras así que nos vamos al sembrío por allá el bombón también aprovechó yo voy pues si es que cosas hacer pipí en caña caña verales caña verales por aquí aquí la citazón a ver me vas a grabar o no grabar en vivo la rutina cuando uno viaja por carreteras a veces tienes que hacer pipí donde sea mira mi mamá como mona cogiendo tamarindo a ver nunca había visto un árbol de tamarindo está ácido no te va a gustar ya mí a ver respectiva foto pues su respectiva foto pues todo lo que encuentro en el camino estoy tomando foto ahí están los tamarindos con cuidado donde va señorita al baño no bebé ven ama corriendo en la experiencia de la vida pues mamita cuando estás vieja vas a ver vas a recordar estos momentos una granada así tan chiquitito primero es bolita después es frutita y al final no el florcito este florcito se va a caer todo y esto es lo que ves atrás va a volver un así una granada grande y este parte tu recuerde siempre hay en granada mira mira esto mira mi mamá a ver se lava su manito en agua de pocito no más fresquecito fresquecito continuemos cuchis con el viaje un poco peligroso te imaginas que el de arriba se caiga y eso es peligroso te imaginas que el de arriba se caiga Un poco no, todo peligroso, es un camión de cosas, como pueden ir la gente, no está por decirlo. ¿A dónde se irán, no? Están cantando. Me manejaron en India, dos pisos, sí. Cuando estaba en India, también viajé con mamá, sí. ¿Con tu mamá? A un sitio religioso, sí. Son dos pisos, hay dos pisos. ¿De dos pisos? ¿Y tú dónde ibas? Yo iba ahí sentado, atrás, agarrando las sogas, mirando para atrás los otros carros. Wow, Monchito, tú has vivido duro, ¿eh? Tú has vivido bien, ¿eh? Tú has tenido casi todas las experiencias de tu vida. ¿Y ahora cómo lo recuerdas? Bien, pero ahora pienso y digo que así no debes ser, porque es peligroso. Para los niños, cómo pueden dejar a los niños que sientan los más atrás, deben ser más dentro. Pequeña parada para tomar jugo de caña, aunque el último, porque ya no hay caña. Mira el bebé. Es cierto. Es vaca. Las vacas nunca pueden poner adelante. No. Nunca les hacen trabajar a las vacas. Gracias. Solo los machos. Solo los toros. ¡Wah! ¡Qué gato! con jengibre rico diferente no no aquí es aquí por primera vez veo normalmente le agregan limón y menta en mi chacra en mi chacra no puede sobrevivir la papaya la piña ni la yuca porque hay animales que destrozan todo amor mira aquí si espérate mira baby no está podrido tiene un letrero que dice que dice que recoge lo que puede de piso y tiene gustado y ahora me agarra esto donde tiene un gusano lo natural nada ay dios mío esta niña calor ya para el destinación final falta siete horas pero vamos a quedar en el camino siete horas pero ya solamente dijimos que vamos a recorrer ocho horas nada más estamos de chismosos nuevamente adivinen adivinen el favorito el vegetal favorito de mi mamá favorito de mi chacra dejo dejo montori apquefavorite ya ese como le dicen así crece ella sabe porque en nuestro pueblo también crece así primera vez a chiquititos bebitos creciendo aquí así ay qué ternura y después termine mi barriga cuántas horas seis horas en carreteras nos faltan todavía dos horas lo bonito de viajar por carreteras es que conoces un poquito más sobre los sembríos encontramos plátano quiero una fotito cuchiza yo también quiero agarrarme a ver dice que en plátano hay serpiente mira hay un serpiente color verde que queda aquí así por eso hay un dicho en nuestro pueblo que nunca hay que sembrar plátano en tu casa porque hay gente que sembran frutas en su casa nomás no pero plátano miren qué bonito se ve ahorita le tomo una fotito así es wow por su postation quiero fotito alto amor yo vi en el otro lado eran chiquititos seguramente bebitos ahorita que me acuerdo cuando yo estaba pequeña sacaba esto y usaba disque de carne comidita o sea para jugar a la cocinita usaba esto como disque de la carne no qué recuerdos será que la cabra come plátano cuchis creo que sí ahí está sí ve trae a su cabra para que coman la cabra está comiendo la señora lo soltó para que comiera pero abajo hay unos tirados no comen de tan largo no, yo le tomé foto ah sí sí, sube sí la cabra sube sí, la cabra sube qué locura oye, como está todo abierto cualquiera puede dejar a sus animales comer no, pero todas las cabras estaban amarradas así una tras una el dueño va a comer las cabras si el dueño mira eso seguramente pues va a agarrar una cabra va a ser chicharrón una pequeña parada para almorzar esta es mi cara después de casi ocho horas viajando sí, casi ocho horas hemos recorrido ¿cuántos kilómetros vos Monchito? 300 300 kilómetros supuestamente la idea era viajar seis horas pero al parecer hemos viajado un poquito más ocho horas nos vamos a quedar en la ciudad de Solapur mañana ya continuamos nuestro viaje necesito llegar sí o sí para editar los videos entonces ahorita vamos a almorzar esto es un buen restaurante un buen lugar pedí como entrada chile panir todo sin picante también pala panir ¿qué más pedimos? arroz frito todo sin picante ¿cómo está? muy rico prueba no ¿por qué no quieres? vas con media cosa ¿no te gusta? este es como tipo chinito ¿la col? si quieres esto con cola es más rico tienes que mezclarlo no, no oye el carro huele feo huele fuchi sí, yo también voy a limpiarlo espérate bajen, bajen confirmado entonces cuchis nos vamos a quedar en este hotel confirmamos ya que tienen la verificación para recibir extranjeros no sabía esta últimamente viajando el bombón me contó ese datillo así que pregunten antes de reservar ahora sí cuchis momento de trabajar claro que sí en la noche me baño ahorita son las 5 y 15 tengo que terminar un video ya está casi un 80% termino ese video y empiezo con otro lo avanzo hasta un 50% y ya en el siguiente viaje de repente en carreteras o cuando almuerzo termino el video así estoy manejando la edición de nuestros videos todo esto es muy recurrido y ahora estamos en Zolapur aquí ya mañana vamos a estar ingresando al estado de Karnataka cuchis increíble ahora sí me despido como siempre con un fuerte beso y abrazo nos vemos en un próximo video chao chau